Hola cabros, y bienvenidos aquí en otro gameplay en DoubleBCP8SGaming, espero que estén super bien y vamos a continuar con nuestro gameplay de DoubleBCP8SGaming, entonces, como nos quedamos en el último capítulo, había sido el de sacarle la chucha a, en este caso a Bob, que era el que prácticamente nos tenía lleno de cámaras y por lo tanto Dante siempre estaba vigilado por Mundus y no podía hacer muchos movimientos en contraer, entonces que es lo que tuvimos que hacer, tuvimos que eliminar eso, cosa de que ahora pudiéramos tener más movilidad en el juego, una cuestión así, algo así entendí, y ahora quedó la cagada porque revelaron la identidad de Cap y de todos los demás, así que está la pura cagada, así que vamos a dejar que esto cargue y vamos a ver que es lo que se nos viene, Imagino que vamos a tener que arrancar una wey así, estoy completamente seguro de eso, y empecemos Aún no han entrado, tengo que llegar antes, eso se puede ver Ese salto culeo que pega impresionante De aquí se viene la cagada Entonces, ¿qué, qué, qué? Pelea, 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 pelea Bueno, Giga Cabros es el arma nueva que desbloqueé, o sea, que desbloqueamos, y fue cuando atacamos, o sea, cuando le sacamos la cresta a Pop, fue el arma nueva que desbloqueamos, como cuando se pueden recortar, desbloqueamos el arma de los puños con estos cubos, ya, esto sería lo mismo Me parece que cada boss desbloquea un arma nueva, es que no me equivoco, así que no me puedo imaginar que es lo que viene después Toma mierda, toma mierda, ay, con esto puedo atacar así a los weenes de dos perlas Esa weá que les siré recién, la, los weenes, se mantienen atacando a los weenes, eh, mientras que la otra no, la otra yo puedo atacar libremente Chucha, weén What? Oh, dan te culeo, genial Y ahí como chucha, dan te culeo ahora Mierda Ya, con eso no puedo Mierda ¿Cómo mierda le pego a este huevo? Ah, ya, sí Mierda ¿Cómo, cómo lo esquivo? Ah, ya, 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 como que ya agarré el ritmo Tengo que esquivarlo Mierda, 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 mierda Tengo que esquivarlo Eh, ah, cuando empieza a prepararse para atacar Y ahí en otro Mierda Esto me recuerda a los gordos Mierda Esto me recuerda a los gordos cuando los tiraba para atrás y los pegaba con esto Cómo pareció Me pregunto Será igual Mierda Falta poco No Mierda Ya puedo, weón Correceros ¡Ah! Me está quitando caleta, weón Detrás tuyo Venga pa' acá, venga pa' acá Este de aquí Este de aquí Mierda ¿Pero weón? Por su madre Estudio, estudio, weón No me la vaya a ganar, culiao No me la vaya a ganar No me la vaya a ganar No, no, culiao Coche de tu madre Y ahora le tengo que esperar, ¿cierto? ¿Qué está? Está siguiendo Y aquí... Concha que madre Me voy a apretar Y estos picos quieren que sigan pegando Que sigan peleando los buenos ¿Qué vas a creer, no? ¿Eso? No ¿Van camas con eso? Ya, ya, era así, era así Y ahora sí No va a acharеть Nunca , no Entonces, no ¿Dónde me van a ganar, güey? Listo Toma, culiao What? In fact Mierda, también están entrando desde el limbo Al parecer sí Es Mundus, ¿no? Bueno, como les decía Me va a equipar esta arma para explicarles bien lo que hacen Y ahora sí Cuando ataco así Puedo atacar libremente Mientras que cuando tiro estos Puedo Mantener un enemigo atacándolo Con esa guay que le lancé por un rato Mientras yo puedo atacar a los demás O sea que es como para mantenerlos Inactivos, por decirlo así Onda Que me dé más tiempo para pelear Y que le dé menos tiempo a ello Para atacarme a mí Uh, cabrón ¿Se acuerdan de la misionera? Donde tuvimos que ir a la cárcel Y... Cuando tuvimos que ir a buscar el ojo de Phineas Donde había como una guay que estaba súper lejos Y que no podíamos agarrarla Bueno, al parecer con esta arma que está aquí Podemos abrirla Eso quiere decir que Los extras van a tener las puertas ¿Donde estáis? Que buena, weán Entonces ahora con los puños Chucha Pa' dentro No hay nada más No hay nada más Uh, mejoras Mejoras A ver Eh, con Aquila Que es la última arma que tenemos Yo cacho que voy a tener Están mejoras disponibles Tenemos Bowiein Y... Bowiein Aéreo Que son las que voy a poner por mientras Porque me quiero preocupar de... De... ¿Cómo decirlo? De la otra arma también Pero si las pueden ver Bowiein es la raja Porque... Miren Recarga Y las tira en todas direcciones O sea que va a ser mucho más fácil Eh... Eh... Pelear en ese sentido A ver Habilidades No tenemos nada que mejorar aquí, ¿cierto? No No Bueno Y creo que con eso estaríamos listos con las mejoras Así que vamos a continuar con lo que nos falta Y a dejar la cajada Necesitamos salvar a... A Kat y a los demás Entonces Eh... Uh... Me gusta tirar esta, weá Ahí hay otro Chucha No sé si escucharán Pero se escucha súper raro Así como siquiera la pura cagar A ver... Puedo hacer salto Angelical Sí Buena Y acá hay arañas Había una sola, weón Qué chucha Y ahora importa Mierda Listo Puedo seguir escuchando arañas ¿Dónde hay? Está como todo rayado Es un edificio superando Nada Pero es como bonito en el fondo A ver Abajo Mierda hay aquí Qué mierda Qué mierda Qué mierda Puros sillones botados Uh... Toma culiado Entonces Vamos a romper esta, weá Qué mierda Lo mataron Yo no le puedo hacer nada A ese culiado Allá no puedo pasar Está la pura cagar Así botado Hay arañas por aquí Pero no las puedo No las puedo No sé si las escucharán Qué chucha Está pasando, weón Un poco culiado Para el pico, weón ¿Quién me cerró la puerta? Esta weá no me gusta nada Acuerdo todas que escucho De esos culiados Descuartizadores Y esta ahí, weán Está ahí abajo Ahí está El graffiti Los mantiene alejados Bien hecho, Kat Pero si Kat es hermosa, weón Cásate con ella Por aquí, chicos Cierra Uy, les pega a ella, weón Mierda 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 Este culiado Uno de estos culiados Casi me mató El solo, weón El solo El solo El solo El solo No sé si fue porque yo soy demasiado malo Peleando contra este weón No lo sé Pero Este culiado No me la va a ganar Me va a partir el culo Al weón Este es el weón Me va a hacer cagar al weón A hacer pagar por la weón Qué gusto Gente, no me hizo nada Pero supongo que son los mismos El spawn debe ser igual Tiene como una cara En la weón De mi dios O soy yo el único Que se imaginó a esta weón Mierda Qué real, weón Mierda Ahora se viene el agua Para el pico El culiado Ahora va a explotar Pero weón Corre Tanto culiado Que camina Mierda La corre igual El culiado Destruyete una vez Weón Listo Llegó Una bruja En serio Oh weón Mierda Mierda Y un cuarzo No me había picado Ni un cuarzo Me había picado En la pura Oh Concho de tu madre Mono culiado No, mierda Me pillaron los dos de una Weón Van a matar Concho de tu madre Esta rostro Ya weón Me aburre esto Ah Pero para eso Esta weón Mierda 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 Toma culiado Toma culiado Ya queate con esto Yo voy a picar Este culiado Pero de alguna Estrella De razón Se estaba quedando Oh Hermoso Puedo tirar A dos veces Oh weón La weón Hermosa Holy Oye Esta weón Esta difícil Weón No Concho de su madre Casi Bruja culiado Que no lo crean Es súper difícil Porque tengo a dos weones Atacándome al tiro Y esto Esto es culiado Por lo menos Antes de esperar Cuando yo atacaba Un weón Ahora no lo hace Mierda 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 Ya culiado Mierda 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 Cómo lo hago Weón Si está la cura Que acá Mierda Concho Tu madre Me van a matar Yo les dije Weón Me van a matar Oh weón Pantico Weón Que sacudeado Toma culiado Que te duela Mierda 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 Buena Buena Pantico Toma culiado Listo Una menos Que va solo Hacer amigo El gordo De verdad Se me olvida Que hay que Que culiado Y que culiado Se lo hará Hay que dispararle Listo culiado Toma Que te duela Que te duela Que te duela Parte de lano Mierda Mierda Me lo devolvió Imposible Hacer eso Concha Concha Toma culiado Explota Una puta B Weón Puta Ahí viene El culiado Nele ¿Nein A la vieja escuela Te va a matar hive Listo, culiao Tu cara Llegó, en serio Ay, 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 menos mal Envade, envade Donde chucha, envade Explotaron la weá, en serio Oh, los weánes brígidos Ya, entonces Eh, 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 necesito vida Con esto va a estar así Con esto va a estar Da la pura cagada abajo, weón Esta weá no puede seguir así Tengo que salvar a los cabrones Oye, que Concha de tu madre Va a explotar No, no me acordaba que fuera tan bonito este lugar Que no te vean, ¿de acuerdo? Primero, tengo que encontrarla Oye, en serio No me imaginaba que fuera tan bonito este lugar Ah, no, ahí está Estaba super, estaba super visil del weón Mierda Lo rompí si está Eso es, Gat Manténlos alejados Y si lo rompí, ¿pa qué servía esa weá? Uy, weón, pero esto Ah, concha de su madre Impresor o bueno Impresor o tu madre Llegaron después a jugar Mierda, 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 mierda Esto de pelear en el aire Lo rompí de la raja weón Mierda Cocha de su madre Unos culiados por la chileza O sea, un chico de enfermar Que eres weón Le bloqueé la weón al weón ¿Quieres pelea a culiados? Toma Que te duela weón Listo Mantén presionado Hizo esta nv para lanzar a los ángulos A las plantas lejanas Pero yo rompí esa weón A las plantas lejanas 2 ¿Puedo que el sujeto? Hay una planta Uy, es divertida ¡Listro! Más de la planta ¡Listro! ¡Incredir la planta! ¡Listro! Un ojo ¡Hijo, su madre! Hijo, su madre ¡Listro! Sankó Sankó ¡Listro! ¡Fa! ¡Listro! Uy, Tsro! ¡Listro! Mierda Me tenia aburrido con tu wea, cómetela a fuego Hay otro? No esta igual que me tira a fuego Ah murio Bueno ahi esta Cada vez las peleas de esta wea se pone mas feliz En serio, tengo que envidiar esta wea Mierda, ya culiao te cosiste Toma En serio, mas wea Y esto te disparan mas Hay una sierra, en serio Oh juego culiao Ojalá que aca La voy esta a matarte a la primera Son dos? Nooo Ah no hay una, esta diciendo Ah muere esta perra maraca weon No hay una No hay una 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 Ya, con la platita estamos dados ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, nada más, por aquí no hay nada más que hacer Espero encontrar rápido a Kat y espero que no la hayan matado Porque si no voy a la casa del que creo Esta güey está a sacarle la chupucha Por favor, Kat De hecho me importa más Kat Que Virgil, va a ser más sincero Oh, bueno Esto fue súper fuerte esa güey ¡Fuera! ¡Este lugar está desbordado! ¡Joder! ¿Alguien puede oírme? ¿Qué es esta güey oculta aquí? No sé por dónde ir ¡Mierda! Esto está infestado Espero que Kat esté bien ¡Me cae mal la sierra, güey! ¿En serio? No quiero pitar esta güey acá ¿Qué bien? Listo Aquí no, aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada Ya, por aquí no ¿Por acá? Acá también hay otro camino Estoy seguro que me va a encontrar algo ¿Qué? ¿Está la pura caga en este lugar? Bueno, en serio, me va a dar miedo Ya, aquí no hay nada ¿Por dónde pasar? No, no hay nada Ni un camino, nada Uh, acá hay una bajada A ver, espérense A ver, qué puede haber por aquí ¿Qué puede haber por aquí? ¿Qué nos va a interesar? Me parece que este era el camino que había que tomar Me equivoqué ¿Por acá? Como que me da la guaya de volverme a revisar la otra guaya que hay Porque estoy seguro que hay algo importante aquí De hecho, ahí hay una guaya de mejora Por aquí no puedo pasar De hecho, tengo que ir para allá Me va a devolver a ver qué otra cosa hay del otro lado Porque estoy seguro que hay varias cosas Por todos los caminos que hay De hecho, hay una puerta ahí Está la pura caga aquí, güey A ver Eh, yo llegué por aquí Yo llegué por aquí Yo llegué por aquí Yo llegué por aquí ¿Puedo escuchar uno de esos llorones? En volada y otro camino Hay varios lados, güey De hecho, aquí está ¡Lo encontré! Listo Tengo 30 Me faltan 10 Completo el logro Al fin, güey Al fin Por acá también hay una salida Hay una entrada por ahí Vamos a ver El tiro que hay por acá Puta ¿Se puede entrar por aquí? No Acá hay varias entradas ¡Hueón! Creo que el video va a ser el que más dure Solo por toda la hueá ocultas que hay Se ponen a la mierda los creadores ¡Toma! Por aquí no hay nada De hecho Hay algo ahí No, no hay nada ¿Qué hay para acá? Vamos a ver Me asusté con el guay que está ahí Eh... Ya por aquí no hay nada más ¡Ay! Que gigante la base Y pensé que solo era Como una hueá mierda así Por lo que vi en el video Cuando había que ir a la... O sea Cuando Jugamos la parte Donde había que ir A la fábrica Una hueá así De hecho Encontré una puerta Una puerta Que no tiene llave Perfecto O creo que sí la tengo No sé Escucho otro llorón ¿Dónde está el llorón? ¡Acá está! Listo Vámonos al punto Al punto de... Al checkpoint Porque ya no puedo Seguir esperando por esto Por aquí Por aquí Por acá Por acá Entonces Si era por este lado Donde yo Estaba puro hueando Era por aquí Era por aquí ¿Dónde era? Era por acá Sí Era por acá Oye Esa alarma de mierda Ya me tiene aburrido Antes de poner mejoras Voy a comprar Porque no tengo estrellas Estoy súper pobre Estoy demasiado pobre Aquí con 200 Estrellas demoníacas Pequeñas Listo Aquí hay pobre El tiro Weón Vamos a mejorar Habilidoso Vamos a mejorar Tornado Y voy In aéreo Y voy Con eso estamos listos Sigue, sigue Camina Dante Camina Hay que subir Estrellas demoníacas ¿Por qué me compré Un asiento Oterrar otra? Ya no importa Será, será, será Continuemos con nuestra misión Capullos Capullos No, no No, no Weón Dije yo Trupulo Ya No, no, no No, no No me hace que mucho se vuelva Mierda Mierda Ahora somos solo tú y yo Toma culiao Tuyo Atrás tuyo Que tiros Tato Madre Toma Oso Oh, esa wea Que brilla, wea Mierda Por poco ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Esperan los nuevos Los nuevos Wea así Uy, pensé que me había pegado Oh, bueno, ahora cuando explote Va a ser súper difícil Para mí Esta wea va a ser Se pinta con la que acá Explota una puta de Casi, weón Casi, casi Hermoso ¿Qué ha sido eso? ¿Esa wea? Oh, wea No te ríes Concha tu madre Buen brígido, weón Oh, weón Es culido brígido Vamos, zorra Jaja ¿Esa la de spas? Mira Ahí está, ahí está Yo pensé que se había Tener transportado ya Oh, el culiao brígido Es como Vergele Wea Me van a saber Cuando Cuando fue Vergele Don't Oh, weón Mono culiao Brígido, weón Se transportó, weón Maricona Llevo el ver Se arrancó el weón Se arrancó Me dejó con Súper poca vida El de gracia Te escucho un llorando Escucho un llorando Ahí está Como chucha llegó Me lo podría pitear Con la otra arma A ver No, pero a él A él A él No, no me lo puedo pitear Como chucha llegó A ese llorón de mierda A ver Nico piensa Piensa, 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 piensa Nada para lo ex Será Ahí está Kat 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 Estoy aquí No sé qué hacer ¿Dónde está Beber Jill? Beber Jill No lo sé Seguramente en la sala de servidores El octágono Pero podría estar atrapado en el limbo ¿Cómo llegamos hasta él? No lo sé Estoy atrapada ¿Hay algo que pueda hacer desde el limbo para ayudarte? Purecita Piensa Puede que haya una manera Te guiaré Pure Kat Y bueno amigos Este ha sido el capítulo de hoy Espero que estén súper bien Y espero que hayan disfrutado De este nuevo capítulo De JEDULMACRY Espero que estén súper bien Y Denle like a nuestros círculos Están en la link En la descripción Están los links Y bueno eso Nos vemos en la próxima Y Eso Bien cierto Y nos vemos aquí Chau chau Bye